Y muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Aquí el tío John otra vez con otro videito Ahora no voy a hacer roleo ni nada, vamos a jugar un rato No quiero llenarme de sal otra vez Vamos a jugar un ratito Bueno, no un ratito, sino esta es creo la ultima quest que salió Que ahora recién voy a lavar Solo Lancer dice Voy con Beniema porque sinceramente esta muy buena Y mi support por ahora Tengo como tres supports que la tienen Pero hay uno que la tiene como en level 81 Otro que ni siquiera la tiene en FA Entonces... Prefiero con la que te dan en el evento porque viene la skill llena NP5 Soy Verder, así que me voy con Chiqui y me voy con... Lancelot ¿Por qué estoy llevando al ruler del Oswald? Todavía no me aprendo el nombre Porque... Para subirle bot más que nada Igual puede tanquear bastante bien Eh... Ya... Bueno Vamos a... Black Quest A ver que tal me va y... A lo que comience vuelvo Ahora si volvemos Y... Ya... Es un solo enemigo, son tres barras de HP Si mal no recuerdo, por lo que me contaron Son... La primera es como de 400 Esta... La segunda es como de 500 Esta... Y creo que la última es como de un millón Ya... ¿Cómo funciona esto? ¿O cómo funciona este enemigo? Se tira un... Buffo Que es de evasión Pero es evasión de cierta carta En este caso los Buster Lo que significa que si le pegas con Buster No va a recibir daño Lo bueno... Es que tengo varios sorts Así que... Con eso se empieza Ya, ok Esa skill Eh... Si, me habían dicho esa skill ¿Cuánto dura? Dura... Tres turnos Que es el turno que se activa Y dos más La cosa es que cada vez que él te ataque Te baja HP... Te reduce daño Y te baja el HP máximo Ahora se cubre de Arts Lo que significa que hay que pegar con... Todas las Arts Es un sistema un poco... No es difícil de entender Cómo funciona el enemigo Pero... Igual puede ser un poco... Venen... Veneno... Y aumenta el daño del veneno Ok... ¿Cuánto dura el debuffo de HP? Debe durar como... Tres turnos Por si no... El de veneno son cinco turnos Uff... Ok... Si llego a cargar rápido el NP de... Chiqui... Se protege Equix Ok... Si cargo rápido el NP de Chiqui Puedo limpiarme todos esos debuffos Lo cual es una... Un... Un alivio kl economic Le pegué... No me di cuenta Au Ok... No sé qué significa exactamente ese skill De hecho no creo haberla visto antes De qué se cubre ahora? No, 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 no. De Cueco otra vez. Au. No sé si el NP que tiene es A o E O E C No va a ser un problema por ahora Me puedo limpiar bufos Porque no puedo dar un poco HP Mira que son quick The arts En serio No me fui gente La puta madre Y activé la skill Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Muy mala mía Me da de buff por golpe que yo le doy En serio Qué mentira Y ahora se protege Buster Ahora sí De hecho puedo pegarle 2 Y de hecho Me había olvidado eso Creo que no cagué con esa skill Todavía tengo que aprender mi nivel de skill de venimos No importa la cosa es que Puedo atacar aquí Aquí Y una más de chiqui Ok A ver entonces ¿Cuánto le doy otra vez esa skill? Porque Al golpearle me pega un debuffo Debuffo que no tengo idea cuál es Porque no me he fijado bien Ya pero con eso me limpio todos los debuffos Los que tengo hasta ahora Generación de estrellas Me bajo la generación de estrellas Todavía que me tiró 2 debuffos No 1 Bueno tal vez aquí lo voy a confirmar Generación de estrellas Generación de estrellas Y generación de NP Ok Ya Esos son los 2 que tiré Y esos son los que infringe Cuando uno le golpea Con la skill activa Ok Contra arts Me puedo manejar aún Me puedo manejar No puedo estar perdido Uff Con el daño Ah por favor Esos fueron Buster Ya como dije No sé si es de NP Quick O Aoe O sea ST o Aoe Pero Solo por si acaso Igual Estoy un poco arriesgándome Pero Un momento Un momento En cuanto a que se defendía Otra va a estar ahí O que Vamos a pegarle con El emperador La bolilla Como quieren llamarle Lelouch He escuchado por ahí No he visto Koujizyu Así que No No podría corroborarse Que realmente Es la voz de Lelouch Que aquí es donde Algunos van a crucificar Por no haber visto Koujiz Lo conozco Muchos de mis amigos Lo han visto Muy popular Y aquí Y acá Ya es genial Como cuántas temporadas Tiene No No sé cuántas Temporadas No sé cuántos capítulos Así que Tiene que verle Yo como Es mucho No gracias Dime que ST Por favor Bien Bien ST Puedo tanquearlo Yes Eso era lo único Que quería Ah Ahora es Inmunidad Ah Claro Porque con la otra Podía Por ejemplo Con la primera skill De Chiki Podía pasarme Por alto Todo el Uy que la cagué Ok 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 Contra Kierenton Contra Quick Oh Acaba de tener Una Epiphany muy fe Ah Pero espera Pero Eso Ahora sí Mmm 60% 70% Crítico Es que puedo echar Otra vez Otra vez Ouch Contra Quick ahora Es que pega bien Sinceramente con NP La absorción de crítico El daño crítico Que tiene Sente Y el damage Ah Pega muy bien Y Ya En serio Tres veneno Tres veneno De nuevo Quicks Ah que rico Tengo arts Para cargar NP Bien Puedo tanker otra vez No Ah No No Pero Tres veneno Le llenó el NP Lájalo esto tenía estrellitas ¿Contra qué te proteges ahora? Contra Quick de nuevo Está traumado con Quick Uff Yo no quiero que se muera Veniama ¿Me podría servir su NP ahora? Ya no, tengo que guardar ese... El stun Lo voy a guardar en caso de cualquier cosa Estoy seguro que va a morir con el vener igual Veniama, estoy viéndolo Murió, lo sabía Ah, pero para qué Y creo que tengo SCAD aquí Sí, lo estoy llegando por el... Por el BOM también Ya no es tanto Puedo... Estonearlo un poquito Ok Puedo bajarle un poco Ya, eso sí, bien Te proteges contra Quick Amigo, detente ¿Qué tienes con los Quicks? ¿Cuál es tu problema con los Quicks? No quiero tirar el NP de... El NP ahora Porque ese NP me va a servir Para tanquear el golpe No Por ahora voy con eso, Serán Ouch No, 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 no Está a la madre Más yo voy a tener que hacer mi tanque Ahora te proteges contra Busters Justo ahora Bueno, tampoco Que yo fuera a pegar con un Buster Pero Ok Ya, bien Tanqueo el golpe Lo cual es bueno Se protege contra Ars Hijo de puta Buen crítico ahí Lánzalo Ándala Te protege contra Ars Ahora te protege contra Ars Otra vez No importa Todavía puedo Todavía puedo Todavía puedo Bien Contrabaster Bien, 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 bien Bien No es como que me sirva mucho Pero el próximo turno Me va a ayudar Esa cosa Tengo para Contrabaster Quiero asegurarme No creo que la mate Pero con bajarle un buen poco Hp Soy feliz No le bajé ni 100 En serio No le bajé Ni 100 Necesito más críticos Daño contra Buster No importa ¿Tengo para cargar ANP todavía? Sí, voy a guardarlo ¿Buster era? Buster No puedo hacer Chain Pero Puedo cargar ANP Bien De nuevo Au Que no sea quick Que no sea quick Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vengo acá Voy a stunarlo este turno Así que no creo que sea necesario Tauntear O activar Los evades Va a ser bien Tengo triple de cueca Acá Que rico A ver si Scuddy puede salvarme O sea, Scuddy Estoy traspado ¿Por qué no lo saqué? No importa Sé que Scuddy De nuevo Scud 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 77 Ya Sigue siendo un daño que Sigue siendo un daño que me sirve Y ahora te proteges contra Art Justo cuando podía ocupar el NB de lanzalud La puta madre Ya Perdóname macho Pero vas a tener que aguantarte el golpe Y el problema es que Ah no, espera Por Buster Chain Debería ser el golpe más cargado Y como va con críticos Yo sí debería bajarle todo eso ¿Cierto? La puta madre Lánzalud En serio Y ahora te defiendes contra el Ojo Y ya Joder de perra Me estoy dando cuenta que le he bajado con suerte una barra y a mí me quedan 12 Eso no es muy bueno Momento Acabo de gastar el NB Por 15.000 acaba de gastar el NB En serio Segunda vez que hago el NB Un millón ¿Gané? ¿Gané? ¿En serio? ¿Había que bajarle dos barras nada más? ¿Ok? ¿Ok? ¡Wow! Voy a terminar de ver la historia Vuelvo en un momento Ok Era eso Había que bajarle dos barras de HP solamente Ya ¿Ok? Supongo que la historia continuará Como para Después grabar otro Porque se veía como final de historia Sinceramente Y creo que es el final de la historia del evento Ahí ¡Sí! Con eso acabó el evento Ok Bien Fue Una buena quest Para verla De hecho en el primer intento no fue tanto Fui con solamente lo que me dijeron Me dijeron Tiene tantos Tales buffos Tiene tales de buffos Tenés que Bajarle tantas barras de vida O sea no Me dijeron Me dijeron la cantidad de HP que tenía por barras de vida Pero no me dijeron Que tenía que matarlo con solamente dos Pero bueno Ahí tienen un videito Para saber Cuál es el jefe final de la historia del evento Por lo menos Porque Sé que hay una quest Level 90 plus Que No sé si es que estará Activa ahora En cuanto se termine el evento O hay que esperar un par de días Para que se active No sé muy bien Pero Esta es la historia La quest final del evento Para que ya vean más o menos como es Así que Pueden ocuparme de mal ejemplo Por último Si es que dicen Mira El John es un video Se dibujó en todo Pero nos dijo que el jefe tenía aquí Aquí y acá Pero eso Muchas gracias por ver el video Cualquier cosa Si quieren ver más videos Más directos Estoy haciendo streaming más Más seguido O sea Los directos que hago por Facebook Voy a dejar la página de Facebook Más abajito en la descripción Para que vayan a ver Y puedan ir viendo los videos Traducciones que subo Y un montón de otras cosas Imágenes y cosas así Muchas gracias por todo Nos estamos viendo En los próximos videos Y obviamente también En las próximas traducciones Adiós Chao chao Nos vemos